Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami. Zumba. ¿Qué? Ey, ey, ey. Hoy sí que sí. Ja. Uh. Ey. Dime pa' dónde vamos después de la playa. Si no secamos, yo traigo la toalla. Y de nuevo nos movamos, pero en mi cama. Te voy a darte a hablar de salvear, bebé. Mami, tú vives lejos. ¿Qué? Pero como quieras yo voy a buscarte. Porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte. Pa' que se pongan contentos todos los peces. Y tú estás mojá. Yo estoy ready pa' salvearte. Estoy ready. Tranquila que yo sé que te a veces. La otra vez en la playa te embarrachaste y pediste que te veste. Yeah. Vámonos. Ey, 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 ey. Prende eso, prende eso, prende eso. Vámonos. Ando con el apechado. Que no me llame nadie hoy, ¿ok? Me lo voy a beber esto. Ey. Ey. Eh. To' el mundo borracho bailando en la playa sintiendo el calor, sintiendo el calor. Tú llevas rato mirando y mirando. Pégate mejor. Pégate mejor. De esas chapas se hablan todas las barberías y en el colmadón, y en el colmadón. Ey. Tú no, yo se cree, Romeo, y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón. ¿Qué? 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 Salí con tu mujer. Ya Dios me perdona, falta tú. ¿Qué? ¿Qué? Estoy borracho, borracho. ¿Qué? 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 ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ¿ok? No le voy a bajar, no le voy a bajar. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué gozadera! ¡Que no se apague! ¿Para dónde vamos, para dónde vamos? Dime, pues aquí. ¡Verdad! ¿Y este cabrón quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita. Anda con nosotros.